¡Uy, che! ¡Me están buggeando! ¡Me buggearon entre todos los torpedos! Hola muy buenas a todos, y sigamos disfrutando de este gran Just Rack Rabbit ¿Cómo costó? No se imaginan cómo me costó Ah, se notó, ¿no? Porque me parece que voy a tener que cortar ciertas partes, porque... Así no es eterno el video Viendo a mi sufrir muriendo cada dos segundos No, creo que de mucha gracia Por favor, que haya sacado las plantas Pongan otro enemigo, no sé No, siguen estando, la Conferencia Que inocente de mi parte Ya quiero llegarle a Sheponche Uff, te ponen todo junto Desgraciados que son A ver Me aporta un cuerno el puntaje A ver 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 ¿Pero a qué? ¿Ya murió? No, vuelve Me pasa que no corres de lugar Se escape de lugar esta porquería Perdida A ver ¿Pero a qué? No, no A ver A ver A ver No, no No, no No, no Donde corro no tengo que ir encima. Ah, por acá no tengo que ir. Obviamente todo esto es prueba y error. Me están matando 500 millones de veces. ¿Cómo lo agarras la zanahoria que está ahí escondida ahí arriba? Pero vamos a ir por abajo. Parece que la onda viene por abajo. Mira, se buga a propósito para dañarme luego. ¿Qué pasa para pasar esta parte? ¿Qué pasa para pasar esta parte? Todo te saca vida, che. Ay dios, ¿qué? Ah no, esto no te saca vida. Te atrae. No. Che, ahí pise... ¿Cómo haces para pasar esta parte? No me jodas que es otra de las... No, loco. Pero te atrae como si no hubiera un mañana. ¿Pero por qué te ponen esas estupideces? Es que estaban drogados los programadores. Después esto te atrae. Después esto te atrae. Y te mata esta estupidez. Yo no entiendo, loco. No entiendo en cuando. Entonces... Yo no lo pongo a ir. No, no, no. No tiene sentido. Lo que nada. No podía hacer por aquí. Es que te trae. No hay que estar atendiendo. No hay que estar atendiendo. No hay que estar atendiendo. Yo nommen activas esto. No es así. Ok. Es un pelón, o como se diga! Venía tan bien jugando todo en normal! No! Me vine ahí! Voy a luchar con esto! Yo como un tonto que obedezco así... Voy a jugarlo, es difícil! Toma! Anda a partirte el cráneo, papá! Ahí está! Me pinchó con la cosa de esa! Ah! Tengo la sonoria más allá! Justo te cae la tortuga en la cara! ¡Pero pará! Ahí está Estamos puestas esa parte ¡Uy, che! ¡Me están buggeando! ¡Me buggearon entre todos los torpedos! Acá, bueno ¿Qué me tiran? ¿Platillos voladores por todos lados? ¿Qué es esto? Bueno, al menos un checkpoint Estoy a punto de morir Igual ya más o menos sé cómo es Es que no sé exactamente qué es lo que te saca ¡Ah, me mató! No te digo que tiene cosas que te matan y ni siquiera te enterás ¡Pero pucha! ¡Justo cuando! Quiero que se coma la otra zanahoria Porque si me daña más adelante quiero volver Como me está por pasar ahora Ahora sí necesito la zanahoria que acabo de comer ¡Las zanahoria que acabo de comer! ¡No me mataron! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ya la jodí, no puedo ir más para arriba. Ah, sí. Se no muere este desgraciado. ¡Pero es que no se muere! ¡Se queda ahí parado! ¡No le puedo pegar! ¿Qué? ¡No le puedo pegar! Ahí está. No, tiene que hacerlo bien. Ahí está. Qué jodido, che. Pero... Es la mía parte, no entiendo cuál es la... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entendé. ¿Cómo se puede saltar acá arriba? Ahí tengo mi... Ahí tengo el final, ¿eh? ¿Cómo haces? ¿Por qué me la complican, loco? Con cosas que no se entienden. ¿Qué es lo que le haces? ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! Ahí está. No, es imposible esta parte Acá está el final Pensé que no lo iba a pasar en toda mi vida